El actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no se tentó el corazón al hablar sobre su compatriota Saúl, el Canelo. Álvarez, durante la entrega de juguetes por el Día de los Reyes Magos y en plena caravana, Cuauhtémoc Blanco criticó que el Canelo haga alarde de sus actos altruistas y proponga retos virales a favor de fundaciones. En entrevista para Suelta, La Sopa, el americanista indicó que el hecho de que el boxeador tapatío haya retado a Julián Álvarez a raparse y donar dinero a Nariz Roja, una fundación que apoya a niños con cáncer, le parecía incorrecto, pues eso se debe hacer con el corazón y no con reflectores. Agregó que los actos a favor de los necesitados se deben hacer sin esperar algún reconocimiento social. Asimismo, dijo que no le ve caso hacer algo así, pues más que ayudar parece que busca que la gente diga, ah, qué buena persona, qué buen hombre. ¡Suscríbete al canal!